No es religión ni es fanatismo, no es una secta ni un partido, menos el club del fin de semana, donde se va si le da la gana. Es tan secreto como discreto, no es invisible al observador, proclaman siempre a un gran arquitecto, como su principio creador. No prohíbe ni morir a sus miembros, algún dogma o convicción, no predica de sus principios a oídos que no saben escuchar. No se reúnen para adorar la grandeza de un rey celestial, tampoco su intención viene a formar parte de una conspiración mundial. Es amor lo que les une es el amor y una sagrada convicción en trabajar por ser mejor. Es amor lo que les une es el amor y una sagrada convicción que les llena de valor. No eleva templos a los vicios, ni cabafosos a los buenos juicios, no busca tener sólo una verdad, no busca cobardar la libertad, tampoco vienen a irrespetar ningún tejido de su sociedad, menos a intentar sobrepasar los límites de la humanidad. Nada que ver con sacrificios de la vida humana tan sagrada, tampoco vienen a liberar sus pasiones más desenfrenadas. No buscan a nadie catequizar de lo que creen ni practican. No tienen razas preferidas y a veces ni ideas compartidas. Es amor lo que les une es el amor y una sagrada convicción en trabajar por ser mejor. Es amor lo que les une es el amor y una sagrada convicción que les llena de valor. Es amor lo que les une es el amor y una sagrada convicción que les llena de valor.